hola amigos de ingame que a todos se comenzan espero que estén muy bien el día de hoy les tengo noticias y rumores de pes 2015 amigos y vamos a comenzar con las noticias y resulta que un ejecutivo bastante importante en europa de konami llamado shinji irano dio una entrevista a un medio inglés y habló de algunos juegos de konami y en específico de pesos 1015 ahí mencionó este ejecutivo que 2015 será totalmente diferente a lo que hemos visto no también ha mencionado que va a ser el mejor juego de la saga y además se le preguntó qué qué iba a venir lo que son las sorpresas de este peso 2015 y él mencionó que no podía revelar absolutamente nada pero ha dicho que se vienen cosas muy buenas para la saga y que espera que este 2015 ponga a este juego de pez en el lugar que le pertenece así mencionado shinji irano amigos y bueno eso es en cuestión de noticias ya se está empezando a hablar de pez 2015 por parte de konami y vamos con en los rumores este rumor ya lo había comentado anteriormente en algún vídeo se trata de la portada de pez había dicho que cristiano ronaldo no según los rumores iba a regresar a las portadas de pez en este peso en 15 pero también se ha dicho en algunos rumores que no solamente cristiano ronaldo no va a estar en todas las portadas sino que konami también busca regionalizar el juego como poniendo en la portada a cristiano ronaldo y a un jugador que sea importante para el país donde se va a vender pez en 15 un ejemplo es méxico no podrían poner a cristiano ronaldo en portada junto con un jugador de la liga mx o algún jugador de la selección no esto ya se había venido manejando anteriormente así se manejaban las portadas de pez y bueno eso es lo que tenemos en rumores espero que les haya gustado este vídeo amigos recuerden de dejar su like al vídeo si les gustó no olvides suscribirte al canal ya que vamos a tener muchísimas más noticias y recuerda que vamos a tener todas las noticias de pez 2015 en el e3 ya que aquí se van a dar ya las noticias oficiales de pez por parte de konami y también no olvides de compartir el vídeo con las demás personas y compartir tu opinión aquí abajo en los comentarios muchísimas gracias nos vemos amigos bye